Temperaturas bajo cero se registran al amanecer en el norte de Morelos, límites con la Ciudad de México. En Huitzilac, el municipio al norte de la entidad del termómetro marcó menos dos grados centígrados, lo que provocó que hasta los charcos de agua que había en las calles terminaran congelados. En los campos ubicados a la orilla de la autopista México-Cuernavaca, en las inmediaciones del kilómetro 40, la hierba y las copas de los árboles también amanecieron congelados. En Tres Marías, comunidad perteneciente al municipio de Huitzilac, los pobladores resistieron las bajas temperaturas. Es insoportable, mucho. Todas las semanas hemos estado así, con mucho frío. Sí, así de vuelvo a repetir. Ahorita se va a un lugar que se vea, donde hay pastos, está todo blanco, todo blanco así. Doña Marilu Pérez, vecina de la quebradora Huitzilac, debe caminar cada mañana un kilómetro para llegar al centro del municipio, donde toma el transporte público. Asegura que el frío es terrible. Hay mucho hielo. Sí, en la parte de que yo vengo de Huitzilac, vivo por la quebradora. Demasiado hielo hoy, todo blanquisco. Mi perrito está bien congelado. Horrible, horrible. Yo camino un kilómetro de donde está su casa de ustedes, hacia la plaza. Entonces sí es así como, ay, vengo casi rezando quién sabe cuántos padres nuestros, porque sí está muy feo el clima. Ante las bajas temperaturas, a los pobladores de esas comunidades solo les queda abrigarse bien. Taparnos todo, muchas cobijas y ahora sí necesitamos al gobierno que nos apoye, porque ahorita pues mucho frío y tenemos niños chiquitos y que tienen frío y braceros no podemos meter porque nos intoxica. Y pues sí, necesitamos unos cobertores. Y es que incluso los habitantes de Tres Marías aseguran que este 2023 el frío ha calado más que en años anteriores. Muy fuerte. Esta semana está estado duro. Este año sí lo sentimos más que hace un año. Hace un año estuvo más o menos, pero ahorita en diciembre de este año sí, sí se ha sentido duro. Autoridades de la entidad advierten que las bajas temperaturas continuarán principalmente en el norte de Morelos, por lo que llamaron a la población a protegerse ante el frío. David Navarro, Fuerza Informativa, Azteca.